Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de Zona de Fugitivo. Mi gente, usted sabe que estuvimos hablando temprano en la mañana sobre esto que está aconteciendo, sobre la salida del programa La Comay de la Televisión y no es para menos, muchos se han alegrado de la salida de La Comay de la Televisión puertorriqueña, pero hay alguien, hay alguien que ha hecho unas expresiones y vamos a escuchar que tuvo que decir nada más y nada menos que Eliezer Molina, ¿sí? Así como lo escuchas, vamos a ver qué tuvo que decir Eliezer Molina sobre la salida de La Comay de la Televisión de Puerto Rico y algo más, vamos a escuchar. Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. La caída de Cobo Santa Rosa, la caída del programa de La Comay. Y de pronto, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a ir. ¡Échale! ¿Ve que no es imposible? No es imposible. El error de usted, señor Santa Rosa, no fue haberse metido con nosotros, fue haberse metido con nuestro pueblo, con nuestra gente. Personas como Sandra Rodríguez Cotto, que ha tenido que llorar tanto por lo que usted le ha hecho a ella, a su hija, la misma Natalia Rivera, Juliana Vargas, son tantos que no voy a ponerme a mencionar. Manny Manuel, históricamente usted ha sido un lastre que ha tenido que cargar nuestro país desde Julito Labatut y todas esas cosas para acá. Pero quiero ahora tener una conversación con el FBI. Miren. ¡Wow! El FBI. Es muy normal que estas personas huyan cuando ven que el agua la tienen a punto de ahogarse. Pero ustedes tienen que tomar en consideración lo siguiente. ¿Cómo es posible que un programa que se dedica al chisme y al bochinche y al descrédito? De pronto, cuando una figura tocó, tocó un acto de corrupción que se cargaba desde las agencias del gobierno, vean cómo este señor Cobo Santa Rosa reaccionó en contra nuestra. Que no somos farándula, que no tenemos nada que ver con el mundo en el cual él se supone que se desarrolle. ¡Wow! Observen cómo pasó lo mismo en Salinas. Cómo Cobo Santa Rosa ha salido él a defender esos casos directamente. En La Guadilla, en todos nosotros éramos unos charlatanes. Dijo que me habían dado 10 mil dólares, lo que es totalmente falso en el caso de Sol y Playa. ¿Y por qué le digo esto a ustedes? El federal, el FBI. Porque si esta persona hizo eso, lo motivó. Algo lo motivó. Y les aseguro a ustedes que desde la más alta curnia se estaban financiando esas operaciones para destruir a las personas que estaban enfrentando la corrupción. Fuerte. Fuerte de declaraciones. Y sería bueno que se le pida cuentas a los dueños de los canales, en especial a los dueños de este programa. Y Gary Rodríguez no puede quedar exento en todo esto. ¡Wow! ¿Entienden, verdad? Noti1 no puede quedar exento de todo esto. Jugando pelota dura no puede quedar exento de todo esto. Todos esos programas de entretenimiento que lo hicieron diciendo que había un análisis político están programados para destruirle la vida a las personas que atenten contra quien ha secuestrado a este país. Y aquí las personas se echaban a llorar con Cobo Santa Rosa. Y de momento Cobo Santa Rosa los desacreditaba, los difamaba y empezaban a llorar. Pero había que enfrentarlo. Había que generar la fricción para los que le tienen miedo a la palabrita. Para los que temían y decían que nosotros lo que generábamos era el conflicto, que estábamos... Ahí tienen, traguen profundo y mastiquen hasta adentro. ¡Día padre! A todos los que desde el inicio no han querido dar paso a lo que estamos haciendo. Aquí se han resistido a las fuerzas que dicen ser de cambio. Se han resistido a darle paso a lo que nosotros propulsábamos. Y hemos tenido que a pulmón ir tumbando todos los pedestales que soportaban a la desinformación y la corrupción de este país. Y cayó Cobo Santa Rosa. Ríase ahora Cobo Santa Rosa. Si es broma o no, y después va a venir a decir en enero, eso era que receso navideño. Lo que sí es cierto, es que tu tono no es el mismo. Y te fuiste por la puerta de atrás. Y que lo que próximamente va a empezar a salir, va a ser que tú bruto no eres. Le leímos al país entero el caso, el número, y le dijimos dónde está. En la interpelación del licenciado Tapia. Ahí está la admisión de haber cometido, de haber incurrido en conducta delictiva. Él lo admitió. No era difícil buscar donde había que buscar. Gracias a Lourdes. Gracias a Lourdes. Nuestra compañera de Champag. Gracias a cada una de las personas que se unieron a tumbar este charlatán de una. Y a todos los que continúen con esto. Ya no tenemos para entretenernos con este idiota. Nos vamos a tumbar a todos ustedes. Así que ahora en adelante piensen dos veces. Si este malandrín no pudo, si el gobernador no pudo, si sus primos no pudieron, si Jennifer González talan y deciendo, no midan fuerza. Es hora de cambiar. A nosotros nos tildaban en estos programas como personas violentas. Cuando nosotros solamente propulsábamos el que se cumpliera con los reglamentos y que se cumpliera con la ley en Puerto Rico, nosotros no estábamos haciendo otra cosa que no fuese eso precisamente. Pero les decían a ustedes que nosotros éramos unos delincuentes, éramos unos charlatanes. Fíjense cómo se olvidaron de los partidos políticos y estos programas se concentraron en este servidor y en los manifestantes, que eran unos delincuentes. La historia está escrita ya. Así, mi gente, que estas fueron las declaraciones de Eliezer Molina en un en vivo en lo que es su cuenta de Instagram, Eliezer Molina PR. Y ya van cuatro horas de otra publicación donde dice por aquí esta publicación. Hay unas fotos y dice, el país sabrá de tu conducta delictiva. Va a pagar por todo el daño que has hecho. Al final saliste cobarde delincuente y esa será tu última imagen. En las expresiones, en las publicaciones de Eliezer Molina, muchos se dicen que el programa llega a su final por unas cosas que sabe Eliezer Molina. Así que vamos a estar pendientes a ver qué cola trae esto o qué tela tiene este tema para seguir trayéndoselo aquí a cada uno de ustedes. Y ustedes se enteran aquí por este canal de Zona de Fugitivo. Sin más nada que decirle, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo.